Aunque no alcance el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras, producir el humilde nombre de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, que te demasiado tarde, no me despecí, esto es mi culpa, no seas mal, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con creer y ver? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy de amor, de que nunca me quedas. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento, si me están soñando, no me despiertes, tú no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy de amor, consciente estoy de que no eres para mí, no hay necesidad que me desprecier, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería el corazón que yo en tu lugar si te amaría. Vamos, 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 vamos.